Las infecciones por COVID siguen aumentando en China continental después de que las autoridades relajaran las medidas de control. Las instituciones médicas están ampliando la capacidad de las clínicas de fiebre para hacer frente al aumento de infecciones. Los gobiernos locales están intensificando los esfuerzos para garantizar el suministro de medicamentos. Muchas instituciones médicas de Shanghái están aplicando sus UCI y aumentando el número de camas y reservas de material. Además, China está intensificando el fortalecimiento del sistema de diagnóstico y tratamiento deslonado o el sistema de salud de tres niveles, con el primer diagnóstico en hospitales primarios y segundarios y hospitales terciarios, que brindan servicios prioritarios de recepción. Las líneas de producción en todo el país están trabajando las 24 horas para producir antivirales y antibióticos y medicamentos para la fiebre y la tos. Varias ciudades han distribuido kits de salud gratuitos que incluyen medicamentos para la tos y máscaras N95. De la misma manera, a las personas mayores de 60 años se les ofrece una segunda vacuna de refuerzo contra el COVID-19.